bueno amigos bienvenidos buenos días y miren yo no sé si ustedes se dieron cuenta yo les hice una prueba de del sonido ese que sale y que se vuelve muy bulloso pero igual igual creo que más bulla sin audio no sé cómo será de cubrir allí vamos a preguntar a lejos que es el hombre que sabe de esto para ver qué qué es lo que pasa porque tiene que salir un poco el sonido no es esto que está así sino algo más nítido no pero veamos porque por eso les hacemos con la computadora porque la computadora tienen mejor más amplitud mejor forma y todas estas cosas para poderles grabar ya pero eso pues de lo del sonido a mí si no me ha gustado pero bueno veamos cómo sale esto hoy bienvenido hoy es el último día de marzo 2022 de hoy es 31 de marzo hoy sería quincena o la gente que le pagan cumplidito hoy ya está lista sigue por favor pilas allí con lo que llega o con lo que tienen que manejar su plata y pues mañana es 1 sábado 2 allí les saludo a todos he escuchado mucho o he visto mucho el sábado 2 sobre todo que tienen harto y actividades solidarias muchísimas y entrevista los conocidos míos que la familia de jose bailón la familia de ítalo también este jose bailón se llama adun pero a beneficio de él también hay un solidario el señor mariano mera y cuántos más que yo no conozco pero tienen muchas actividades solidarias así que ojalá esperemos que el sábado les vaya bien que vendan todo lo que se propongan y pues puedan ayudar puedan ayudarles o sea colaborarles y además de eso pues les sirva a las personas que están haciendo a beneficio bueno en la quintana no sé todavía no tengo la programación pero yo creo que la quintana ya está y no hablado con antonio pae este no sé si tenga ya el pierde sale que esos ya son partidos buenos y yo no sé si este sábado tampoco yo creo que no voy a poder ir porque si hay un partido a mí no me sirve porque cinco dólares no me sirve yo tengo que ver cómo voy a arreglar con las otras ligas o con varias ligas que que pueda trabajar para poder salir volgamos sábado y domingo y y tener por lo menos que me haga 30 dólares al día que es lo que yo me hago más o menos los cuidando los carros y allí ya podría salir a locutar pero mientras tanto no pues sigo nomás en los carros tranquilo que no hay ningún problema esperemos así que le voy a pedir la programación antonio para ver qué es lo que hay de nuevo y según eso veamos ya qué más bueno buenos días a todos ustedes bienvenidos entonces eso era lo que le adelantamos allí bienvenido para todos ustedes aquí les transmitimos esto las transmisiones como dice masía la corte saludos para masía la corte también mucho gusto a carlos cedeño a masía la corte a ver veamos quiénes más están conectados con nosotros aquí podemos revisar y vamos a saludar a todos ustedes los que estén conectados con nosotros jesús vélez allí estaba y jonathan chinchulín se llama así el señor mata así se pone aquí correcto rolando mafla blanquita moya masía la corte si está conectado saludos mi querido masía la corte ya se le acortan los días para que regrese al kfc la gente lo está esperando y lo extrañamos mucho boris ha el negrito arias jimmy torres el sexólogo y filósofo luís mina el abogado silverio jaramillo quien más por aquí está la humildad corito javier angulo jama que es el mismo chocolate de allá de la italia y alemania en los saludos al orlando también iliana liliana guayas saludos para usted señora iliana o querida manuel tenorio saludos quien más david calapi que el que juega en la naranja mecánica joel belmonte desde chile saludos muy amable rojama también jonathan zambrano y todos ustedes muchas gracias por estar conectado con nosotros villermo toakiza patricio laia desde atracame wilson camacho jessica plaza carlos sosa desde colombia bancho maflat no sé de dónde bancho maflat maría quinatoa johnny antonio pérez lino desde chon de manaví andrés lemos y todos ustedes luis santiesteva en saludos a luis fernando flores también a andrés carrera y bueno cuánto más por aquí a ver si estamos preparando allí está andrés carrera ricardo andrade saludos que más me dice ricardo andrade ya lo ve allí estamos luis castillo mora saludos fernandita mafl florecita salud para usted a benito ortega que es benito de pacto y todos ustedes muchas gracias a la mujer de vidrio rachel maría ferrín gabriela pareciado saludos ee fraín valencia copa atacames paul darío alarcón bueno la señora normita pico paul leonardo grosabel daniel vinces ricardo zamora todos ustedes y también a mi querido luis como es jorge luisa mora que son hermanos ya debe tan curos todos ustedes buenos días bienvenidos yo y está o sea mi querida fabiola fuentes allá en palora en el oriente ecuatoriano quien más quien más quien más quien más allí está hugo garzola verá hugo que voy a estar en quevedo y en el mes que viene o sea desde mañana rigby al cibar vamos a estar allá angie rodríguez saludos a bambeles también viejo coco angulo todos ustedes muchas gracias bienvenidos a todos ustedes muchas gracias girmal clavel desde muine jose barres saludos don jose barre creo que es pinina saludos y al pollino también saludable saludo de la chinto bueno cuantos más con chulo burgos fritzon y ortenorio y daniel cajilema daniel cajilema saludos saludos para ustedes fran farías bolito faría oscar macías saludos amparito amaya la mamá de fernando fidel paladines todos ustedes muchas gracias mi querido luis monroy clara listo pizza saludos para usted señora clara listo pizza quien más mi querida dalila también saludos mi querida lolita y cuanta gente más ya y saludos también para sol caliente que es cantante allí le publique una un vídeo que estaba haciendo mi querido anderson sad jessica bailón y todos ustedes muchas gracias bienvenidos y vamos a comenzar con esto porque el tiempo va rápido jerry triviño todos ustedes muchas gracias el choco jonathan valencia quien más está por aquí gabriel córdoba mira el tiempo que lo veo sabrina cagua que mi prima la hija de mi querida gloria saludos jose luis rosado bueno todos ustedes muchas gracias bienvenidos a todos ustedes y cada uno de ustedes muchas gracias por estar con nosotros también en mesías calle ariana cusmes saludos oe jonathan también están nosotros desde guilindé fanny chilian saludos para usted fanny y una de las chicas de allá de la vista de la naranja mecánica manuel mosquera todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros ok muy amable entonces muchas gracias césar lo cabriones luis lema david centeno pineda saludos para usted compañero bueno con todos ustedes muchas gracias jexi del peso dice allí o sea del pozo bueno mamá mayito franco vilela qué tal mayito saludos para ti mayo franco mayito que le dicen a mayo franco saludos aquí está otras personas más aquí los saludamos a él se pone fernando faría que es matamba el nombre es la pierna bonito de la quintana bueno saludos para toda la reunión y también para la gente de swancy city para la naranja mecánica para los clones y para cuántas personas más que están allí con nosotros bueno ahora sí ya saludados todos ustedes vamos a entrar en materia de noticias porque aquí les tenemos noticias nuevas ustedes como ya lo saben hubo cambios en el en el palacio como se dice o en el entorno presidencial o en la gestión presidencial así que allí dividieron una nueva secretaría de de como dice del ministerio del interior se dividió y allí va a jiménez es el que va a encargarse de la política y de todas esas cosas y el otro carrillo él se va a encargar de la seguridad y de muchas cosas más que tenga que ver con la seguridad desde el gobierno o desde el estado entonces allí se van a dividir allí ya estaban criticando es que nadie es conforme con nada mire aquí yo tengo esta publicación y miren le voy a a pasar para que ustedes no no este y el motivo de alexandra vela le voy a contar que se retiró es porque este el doctor lazo no aceptó la muerte acusada no no aceptó y entonces por eso ve aquí está este es las mismas moscas de un mismo pastel será que dice oye que la gente es mala el ministerio el ministerio del interior regresa con furia su titular su titular será Hernán Carrillo el juez comandante general de la policía en la época de María Paula Romo eso es bueno o malo ahí lo preguntan ustedes también tienen la opción a escribirnos acá y a preguntarnos pero espero que este señor Carrillo este comandante haga un buen papel y y pues responda a las que tiene bastante conocimiento creo en seguridad por eso se los divide para que cada uno haga su papel si se quiere y esperemos que haga buen papel y el Jiménez también allí ya lo estaban criticando que era corredista y ahora se hizo con el doctor lazo o sea en el partido creo pero yo les digo una cosa lo que pasa es que para esto o los políticos en sí pongamos yo creo que los asambleístas los diputados este los los alcaldes y todas esas cosas pueden tener tendencia pero ellos no son los que rigen y ya les digo eso no importa que sean izquierdistas que sean lo que sea porque ellos no son los que dictan las políticas públicas y entonces como no viene desde arriba como decía el presidente allí sí tenemos que reconocer que este es un régimen distinto al al dictatorial y al y al y al atropellador y todo de correa entonces este es distinto ¿me entienden? o sea no puede decir lazo que él es de izquierda o él es izquierdista o él es comunista o él es socialista eso no lo puede decir o no lo puede hacer él subió como un gobierno de derecha de gente de progreso de gente de trabajo de gente que va no a quitarle a nadie y atropellarle sus propiedades y quitarle decomisarle andarle quitando a otro para darle a otros que tal vez ni aprovechen las oportunidades porque eso es que hacen los socialistas desde arriba la estructura la dañan mire aquí en Venezuela por ejemplo allí yo tengo un reporte y ustedes también tienen como leerlo porque eso está en el Youtube ellos cerraron las empresas hasta las empresas del Estado hasta las empresas privadas y cuanto más entonces eso reducía facilito como la gente lo explica ¿no? eso reduce la la este ¿cómo se dice? reduce al fisco porque ya no hay empresas que paguen los impuestos si usted cierra mil empresas son mil empresas que dejan de pagar los impuestos y saque la cantidad de plata cuánto se paga entonces eso está mal eso está mal de los socialistas o de los comunistas o de los que ustedes quieran así sea de derecha que haga eso que les encaute que les quite no sirve porque eso ingresa a las arcas del Estado facilito por eso uno se viene que hay déficit porque está quitándole ese beneficio del impuesto que se paga si ya yo no tengo empresa con que pago solo lo lo personal y ya de ese miserables como lo dice el señor Herbas que él dice que antes ganaba solo el básico y que ahora que gana cuatro mil dólares son cosas de cada quien pero allí hay una hay una encuesta o o un han puesto una cosa allí en el Facebook y dicen que 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 lo ponen de candidato al tal Arauz al al Jaco Pérez y a Herbas y toda la gente casi lo apoya a Herbas sea que sea malo sea bueno pero mejor que el tal Arauz y a D.C. eso sí así sea que sea evasor de impuestos y que no haya pagado sus impuestos y todo pero mejor que el tal Arauz sí es porque por lo menos se tiene personalidad y tiene yo creo esa ese liderazgo de que él es el presidente y él es el que va a tomar las riendas del país si es que gana ¿no? porque ese otro es un payaso un muñeco de torta que que el que ahí va a mandar es el el prófugo de Bélgica como le dicen y ahora allí también están criticando que el prófugo de Bélgica anda en allá se reunió en con esa presidenta de allá y que que es que le va a enseñar ahí mucha gente habla a favor solo los los partidarios de ellos claro dicen que ay que bueno que tiene buenas ideas y otros dicen miren lo que escriben otros le dicen no ese le va a enseñar es cómo va a robar y cómo van a tapar las malas costumbres de robar que hacen bueno eso escriben de todo pero son opiniones de la gente ¿no? opiniones que todo el mundo gracias a Dios estamos en prensa libre y podemos opinar mire aquí dice Max Paladine yo apoyo Andrés Araudis y perfecta ilustración cuando alguien no entienda lo que es un ladrón de corbata y allí lo pone a Lazo a Lenin a Dalá a Nebo a otros de acá a los secretarios esos a María Paula Romo al tal secretario de comunicación que fue al otro secretario todo esto y por qué no lo metan a Correa también ¿por qué no meten al grupo de ellos? porque esto es dirigido solo para esto entonces allí tienen que mezclar más falta todavía yo se lo publiqué pero allí falta bueno acá tenemos una noticia bonita porque dice que le damos la bienvenida a nuestra hermosa bandera y la flameamos en Qatar que nosotros también somos nuestro tricolor está allá en Qatar también porque ya nosotros estamos listos para estar en Qatar mire aquí está la encuesta aquí está la encuesta y aquí hay mucha gente mucha gente que escribe a estos tres los ponen aquí si hubiera si hubiera muerte cruzada a quien elegirías como presidente miren yo les voy a leer un poquito de los comentarios que la gente puso ya no aquí no sale bueno pero ya saben allí sin amañar y sin tanto al quien más le apoyan es al tal o sea que ese que se ponga pila porque puede ser que que él sea el nuevo presidente del Ecuador cuando ya salga Lazo porque Lazo no va a dar muerte cruzada por eso que se le votó a Alexandra Vela y cuantos más se han de haber retirado este cuando salga Lazo él sería el nuevo presidente desde ahora lo están ya la gente le está dando como apoyo y eso estaría bien así que por ahí va a aparecer otro no sé que le haga competencia no se sabe bueno aquí hay otra noticia que dice que te lo perdí si te lo perdiste aquí lo puedes revivir de nuevo y aquí dice el pasado 26 de marzo de 2022 el presidente Guillermo Lazo reveló los nombres de los asambleístas que habrían pedido beneficios a cambio de sus votos en la asamblea para la ley esa de de inversiones ¿no? ¿quiénes son los asambleístas? aquí están yo se los publiqué ustedes ya los han de haber visto perfecto y acá está Javier Herbas dice el CRI ya investiga Javier Herbas previamente él ha dicho que gana 4 mil dólares sin embargo algo dice allí sin embargo solo en pensiones alimenticias ya superaría ese monto que pasa con sus gastos aquí le damos más detalles bueno así que Javier Herbas que se ponga bien porque este es el CRI puede ser el nuevo presidente del Ecuador quiere saber dónde fue a parar la plata que gastó en el asilo de Julian Assant aquí sacan unos bailes unas cosas pero en eso yo les publiqué pero no es que yo me ponga porque toda la gente baila toda la gente se hace su fiestita toda la gente hace sus fiestas así que no nos hagamos también los hipócritas ustedes mismos los que publican esto si se dan sus fiestas se dan buenas comidas buenas cosas así que no nos hagamos eso es normal eso no tiene que ver nada de socialistas y comunistas y esto lo que pasa es que ellos exageran y abusan porque hacen hacen eso y engañan al pueblo diciendo que son gente pobre que no tienen que solo viven de tal sueldito que no se cuanto eso es lo malo eso pero de ahí que se diviertan que vivan la vida bueno es lo que les toca porque son seres humanos como dice esa chica es un ser humano normal que tenemos por comprar soy Evelyn Margarita la lucha sigue bueno y les gusta bailar el meneíto y les gusta estas cosas que lo hagan pero ya les digo no se camuflen en la hipocresía de engañar al pueblo que ustedes son que no tienen dinero que son gente que solo trabajan por el pueblo que eso yo no les creo a ningún socialista ni a ningún comunista por lo menos los otros son de frente como ustedes mismos dicen ya aquí está Alexandra Vela dice que ella ha renunciado bueno ya lo dije ya lo dije dice que ella renuncia porque no está de acuerdo con lo que propone el régimen como decía el doctor Lazo que no no está para la muerte cruzada sino que van a luchar va a hacer nuevas leyes solo con el pueblo o o él por acá por su lado buscará la forma pero bueno entonces no va a tomar en cuenta la asamblea pero para eso lo han nombrado a Jiménez para que sea el representante de la política en el gobierno y pueda tener ese puente de diálogo con los asambleístas a ver si se les abre el entendimiento y el corazón de patria de patria o patrióticos y vuelvan a tomar un cauce normal y puedan trabajar por el país bueno cosas de detalle pues no, no, no ya los legisladores ya lo dijimos son que tienen que volver a trabajar les dice y la ya eso sí ya lo dijeron también que ayer suspendieron una sesión porque no había no llegaron a acuerdos y no sé cuánto y Guadalupe dice que todavía la quieren votar pero bueno y crear esa comisión y todo también ese problema esta ya 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 bueno ya perfecto ya 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 entonces sigamos con las noticias aquí listo ya eso ya quedamos entonces no no tiene nada que ver votan que voten las comisiones y no sé cuánto las diferencias ya eh de mire aquí hay este en Manaví también está afectando el invierno porque dice que hubo deslaves en Manaví desde Fláver Faro hacia Quito 12 familias ya están aisladas y 50 comunidades aisladas están en problemas allí en Manaví otro 10 sectores se inundan en Babaoyo este se inundan en Babaoyo y ya pues tienen que tomar otras vías alternas no sé cómo tienen que hacer allá en los ríos entre 50 y 60 ya entre 50 y 60 centímetros les ha subido el agua hasta allá y bueno está todo confundido allí Carlos Poli dice que está desde 2007 ha sido elegido este Contralor General de la Nación y entonces estuvo 10 años y salió en 2017 y también ha tenido cosas por allá en en el exterior por ejemplo en los Estados Unidos también ha seguido haciendo sus cosas como las hacía aquí y allá si la cosa es dura parece porque lo han agarrado y eso le van a montar cargos y Dios no quiera a ese señor le monten 100 años de cárcel o sea eso ya sería cadena perfecta creo que le llaman así y allí si lo fregarían completo así que yo mejor pidiera el asilo que me retornen para Ecuador que acá son las leyes facilitas y Dios quiera que salga vivo y que esté un tiempo no más y ya pero él como es vivo según él según él es vivo porque se fue para los Estados Unidos porque él tiene doble nacionalidad americana ecuatoriana y allá también ha hecho sus pendejadas y allá si no le van a permitir y ya pues lo tienen agarrado así que bueno Dios quiera que no le vaya tan mal porque tampoco 100 años ya es como para que no exista más esos gringos son jodidos por eso creo que están bien porque por lo menos le ponen orden como dicen los mexicanos le pusieron cintura esperemos esperemos a ver qué pasa con este hombre porque bueno dicen que lo que aquí se hace aquí se paga que chanchullos estarán tramando los asambleístas ya que para ministros son nombrados ellos algo oscuro veo para nuestro país eso lo dice esta niña que siempre escribe María Bolivia perfecto María Bolivia no hay problema eso lo escribe María Bolivia que más tenemos aquí aquí yo les tenía una noticia buena de Atacames están que firmaron un acuerdo a ver aquí hay algo también aquí hay algo Leonidas Isa acusa a Patricio Carrillo de ser uno de los responsables de la represión a las protestas de octubre de 2019 lea más sobre estas declaraciones mire usted con nadie rechaza la posible designación ministerial de Carrillo dice que no lo quieren bueno ellos no son los que están mandando o sea que ahora tenemos que poner toda la gente que esté a molde a ellos por favor también ya ya es mucho pues ya ya le dieron las amnistías ya que no jodan pues ya también la gente es muy abusiva aquí todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana por eso una vez dijo Correa que los indianas son ingobernables mi diario vivir dice rápidamente las nuestros varios de las tareas diarias que tengo con mis rescatados yo no tengo feriados no hay cine no hay planes de fin de semana ni tampoco tiempo para ir a fiesta por tiempo de socializar y peor sin prácticamente apoyo mi familia es mucho más grande que las normales donde las actividades mire lo que dice esto es de la fundación Luqui creo ¿no? o cuáles no y quizá Lula Murguelio Murguetio a ver en el pollo mi familia es mucho más allá eso ya no leí cambiar tu mundo por estos animalitos que algún día tuvieron un hogar y fueron desechados para darles un segundo chance es tarea laboriosa pero pero gratificante y a la vez resulta que ellos terminan cambiándote a ti y haciéndote mejor persona mire usted es una lucha es una lucha diaria y constante por verlos bien y felices nuestros pequeños no tienen madrinas ni padrinos es triste porque las necesidades son muchas y la comida es lo que más rápido se termina así que necesitamos manos solidarias que nos apoyen para la alimentación de estos angelitos puede hacerlos desde 5 en adelante o si desea visitarlos con mucho gusto los esperamos gracias a ustedes podemos seguir ayudando ya que hay un teléfono si ustedes quieren este llamar a ver anotemos este número telefónico 0 9 87 0 9 87 55 85 6 así podemos llamar a estas personas lulú murgué murgué tío lulú lulú ya aquí podemos llamar esto es una presentación entonces ya un poco de mi día y vivir ya perfecto eso es quien quiere ayudar a los hermanitos ya le voy a pasar si ustedes quieren colaborar pueden llamar al 0 9 87 55 85 6 al lulú así me sale mejor ya ustedes pueden llamar entonces perfecto no hay problema allí tenemos y aquí dice que los Estados Unidos trabaja con Ecuador pensando en migrar no arriesgues tu vida le dice la gente de los Estados Unidos aplica las ofertas de trabajo que ofrece Estados Unidos y viaja y es a seguro así lo dice vacantes de trabajo en los Estados Unidos para ecuatorianos aquí les publico ya ustedes se meten los que se quieran ir porque yo a esta edad que me voy a estar yendo para allá solo de paseo si es que puedo los clientes denuncian que estas prácticas es muy común en varios comercios cobrar recargo por pagar con tarjeta es ilegal ya lo dijeron ayer ya ustedes han de estar interiorizados informados de eso ya un perro y encontró el suyo que se había perdido hace dos años mira aquí hay una cosa maravillosa esta niña se fue a adoptar un perro y encontró allá en ese refugio su perrito que se le ha perdido hace dos años que alegría tan grande para esa persona que encontró su perro les voy a contar la historia rapidito ya porque yo como estoy metido con esto de los perritos así que tengo que estar allí vos estás llorando dice cuando se pierda una mascota deja una herida profunda en el corazón de tus propietarios eso le ocurrió a una joven que compartió su historia en youtube se extravió a su perro a ver se llamaba Kobu en 2019 pero quedó impactada al reencontrarse dos años después tras dos años decidió buscar en una página web en un refugio de animales para adoptar a un nuevo perro y así darle la oportunidad a otras mascotas de contar con una amorosa familia pero grande fue su sorpresa al encontrar a Kobu en ese lugar nos miramos a los ojos y empezó a meñear la cola dice empezó a ladrar y a saltar pobre mi pobre mi para besar corrió a mi para besarme a decir cuente que fue como si nunca se hubiera separado pobrecito mira que alegría encontrar su dueño o encontrar su familia como será eso de que a uno se le pierde encontrar su perrito menos a que se lo maten por ahí ya no lo encuentra más es como las personas uno tiene la esperanza porque allí salió en las noticias que el hijo de Gloria Saltos de la empresaria esa de Gloria Saltos se acuerdan que eso se dedica mucho a la mujer este creo que a ese chico se perdió hace dos tres días y lo estaban buscando y lo encontraron muerto pobrecito y pobrecita ella porque bueno él ya está muerto y uno no sabe después de muerto pero ella que dolor que cosa que estará pasando por ella y que dolor tendrá esa pobre mujer de encontrar a su hijo muerto ustedes lo han de saber y yo creo que las personas que me ven allí que son madres que son padres me han de entender el dolor que se está sintiendo esa pobre mujer Gloria Saltos bueno así toca y aquí nos recordamos de esto por lo del perrito ya todo esto entonces amigos eso le pasamos porque nosotros también estamos ya saben pueden llamar a Lulú y ayudarle con sus peluditos aquí está el pueden llamar al 09 87 55 85 6 allí podemos colaborar todos así que ya estamos todos podemos colaborar bueno aquí les tenemos esto de Carlos Poli ya les expliqué creo allí en Carlos Poli lo involucran a ese a ese otro contador que fue el que lo votaron se acuerdan a Vaca a Vaca también lo involucran a ese José Serrano que era en ese tiempo presidente de la asamblea bueno ustedes se han de acordar que tranquilamente José Serrano se llama y dicen que esto también se desató porque allí hubo una conversación infiltrada que entre ellos pues sacaron sus conversaciones que nada para eso le digo como dijo Rosa Cerda roben bien aprendan a robar esa también anda metida en tremendo gochincha allí porque también ni que salió así bueno allí está esto entonces lo dejamos allí para seguirles en el siguiente bloque esto vamos a ver que más les tenemos por aquí para informarles a ustedes y en el siguiente bloque también vamos a a seguirles informando cosas que tenemos acá para ustedes listo perdón 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 bueno yo aquí les tengo nueva noticia liga deportiva barrial de Muinne está en Muinne Islas del Encanto 16 personas más se viene lo mejor del fútbol de Muinne 2022 todos los clubes invitados a ser parte del 10º campeonato organizado por la liga barrial de Muinne mire usted allí está todos los que juegan fútbol atento Claveli cuanta gente más este Elir Murillo todos ustedes ya de última hora dice aquí el Contralor del Ecuador Carlos Polis está detenido en el Centro de Detención Federal de Miami por un caso de lavado de dinero mire usted aquí tenemos que ver qué más se puede buscar en las noticias y allí sale todo a ver veamos veamos porque aquí como estamos trabajando con las dos estas a ver si se nos carga rapidito y le podemos informar a ustedes mire allí está aquí está más detallado ya mire dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirma la detención del ex Contralor Carlos Polis en Miami Polis está detenido en el Centro de Detención Federal y tiene una audiencia de fianza previa al hombre previa a ver previa allí está previa al juicio prevista para el viernes señala el Miami Jehov mire usted y acá hay más noticias a ver sigamos leyendo sigamos leyendo sigamos leyendo el ex Contralor del Ecuador Carlos Poli Franciño condenado a su país por participar dentro de un esquema de sobornos vinculados a contratos de la empresa de ingeniería brasileña Odebrecht fue arrestado en Miami el lunes en un caso federal relacionado de lavado de dinero así lo informa el diario Miami Herald en su página web y lo confirma el departamento de justicia de los Estados Unidos Poli Funginio de 72 años fue acusado formalmente de conspiración para lavar dinero durante su primera aparición en la corte federal de Miami este martes 29 de marzo Poli está detenido en el centro de detención federal y tiene una audiencia de fianza previa al juicio previsto para el viernes señaló el medio mire usted y aquí hay tweets también Fiscalía del Ecuador urgente el ex-contralor Poli fue detenido en los Estados Unidos de América según informe del departamento de justicia de ese país será procesado en el distrito de la Florida por el delito de lavado de activos en desarrollo está la noticia más les quieren más vamos allí los fiscales Michelle Barber y Alexandra Klenmar dijeron que buscarían mantener a Poli tras la tras la reja antes de su juicio pero indican que podrían estar abiertos a una posible fianza que permita su liberación su abogado defensor Fernando Tamayo le dijo a la jueza magistrada Jacqueline Becerra que estamos trabajando en un en un paquete de bonos que sea aceptable para el gobierno en su función de contralor en Ecuador el puesto de Poli requería que aprobar los presupuestos públicos que según las autoridades le permitían exigir más de 8 millones de dólares en pago de sobornos a Odebrecht la gigantesca empresa en el centro de los escándalos de la corrupción pública se extienden desde Sudamérica hasta los Estados Unidos la lectura de cargo de Poli está pendiente según el reporte del Miami General también enfrenta una solicitud de extradición por parte de Ecuador donde fue juzgado y condenado en ausencia porque se había ido a Miami antes del juicio del 2018 en su país natal Odebrecht se declaró culpable del 21 de diciembre de 2016 en el distrito este de Nueva York de conspirar para violar las disposiciones antisobornos de la ley de prácticas corruptas en el extranjero en relación con el plan más amplio para pagar casi 800 millones en soborno a funcionarios públicos de 12 países incluidos Ecuador Carlos Polli reconoce que desvaneció glosas en Odebrecht por disposición del Estado revelan las lujosas mansiones de los Polli en Miami Odebrecht mayoría de casos continúa en indagación el departamento de justicia recordó un comunicado que Polli está acusado de cargo de conspiración para comentar para cometer lavado de dinero tres cargos de encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones de propiedades privadas de actividades delictivas si es declarado culpable enfrentaría 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones de propiedad privada de actividades delictivas hace tres años una red de medios de comunicación colaboraron en un proyecto de investigación que se concentró en el sistema contable para paralelo fue de libros de Odebrecht los documentos filtrados vinculados entre los hijos de Polli John Christopher Polli que recibe en Miami y una empresa fantasma en los Estados Unidos y cuantas cosas más miragos esto si es cosa triste y hasta los bucarán allí también salen buenos señores mire usted les ampliamos bastante las joyitas de Polli les ampliamos mucho mucho las joyitas de Polli porque vea esto está grueso y no sé quienes más saldrán salpicados aquí en este país hasta todos si es que él se declara culpable o si él pide que lo suelten que lo suelten que él nos más prometerá porque eso de que lo habían engañado a a este como que se llama ese que está preso ahí con glass también este el de Esmeralda como que se llama este ay bueno me olvido ese vino para colaborar con la justicia y veanlo todavía lo tienen ahí guardado yo no sé también a tener su culpa bueno amigos ya les desciframos esto vamos a leerle el resto de noticias que tenemos porque tenemos altas personas que las han encontrado muertas y tantas cosas más pero yo creo por ellos mismos o es que los habrán asesinado vamos a ver qué pasa en el siguiente bloque les tenemos también los cumpleaños ya vamos a hacer nuestra primera pausa y venimos para comentarle todas estas cosas a todos ustedes muchas gracias vamos al corte y venimos inmediatamente también para contestarle las preguntas que ustedes más o menos nos nos quieren preguntar y queramos podérmoles responder ok gracias ya venimos y venimos Gracias.